Los demócratas pidieron este miércoles al Senado de Estados Unidos que destituyera al presidente estadounidense Donald Trump por su corrupta presión a Ucrania y sus intentos de encubrirla. Esta fue la principal demanda de la oposición demócrata en la segunda jornada del juicio político al mandatario norteamericano, del que aseguran podría buscar nuevas injerencias extranjeras en las elecciones presidenciales de noviembre. Su alegación, que podría extenderse hasta el viernes, la lideró el jefe de los denominados fiscales, Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja. Schiff también acusó al mandatario estadounidense de socavar la integridad de las elecciones por condicionar la entrega de casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania y la programación de una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mientras Trump exigía a Kiev que investigara al exvicepresidente Joe Biden. Por su parte, la Casa Blanca niega esta acusación, pero varios testigos afirmaron que ese fue el motivo del retraso de la entrega del dinero, que solo llegó a Kiev una vez que los congresistas conocieron el caso. La oposición demócrata cree que no podrá llegar al fondo del caso hasta que no escucha al ex asesor de seguridad nacional John Bolton y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, testigos claves en la investigación. Sin embargo, la mayoría republicana en el Senado aplazó hasta la semana que viene el debate sobre si se convoca nuevos testigos, la única esperanza de los demócratas para traer algún voto en un proceso que promete terminar en la absolución de Trump.